Me da mucho gusto que venga el señor gobernador aquí a Barcelona, Quindío. Es algo muy novedoso, pero a la vez muy valioso. Es la primera vez que yo veo que una administración departamental lleva a cabo esta clase de actividades y sin lugar a dudas pues que esto para nuestro corregimiento será de mucha ayuda y exaltar la importante labor que viene haciendo el señor gobernador y que haya tenido en cuenta nuestro corregimiento. Se ha venido invitando directamente a todas las juntas de acción comunal, a los líderes deportivos, culturales, todo en el entendido de que esa actividad no salga de la mejor manera y que las diferentes inquietudes que tenga la comunidad sean resueltas a satisfacción. Nosotros tenemos un plan de gobierno, ese plan de gobierno incluye quedarnos durante varios días en un lugar. Lo hemos hecho en los 10 municipios, ahora empezamos con Barcelona, Quebrada Negra y La Virginia, donde vamos a estar hablando, escuchando las necesidades de los líderes, las tristezas de los mandatarios, que no ven la posibilidad de construir todo aquello que quisieran para sus comunidades y por eso hacemos un trabajo articulado entre todos, buscando arreglar las escuelas, mejoramientos o de vivienda o mejoramientos de vías para que todos estén bien en el lugar. A mí me parece excelente y tenga pues el propósito de venir a evaluar lo que en realidad él ha hecho en su gobierno. Yo creo que eso es lo que necesitamos, el que nuestros dirigentes interactúen más como la comunidad para que no nos dejen pues como tan olvidados.